¿Dónde está mi tocayo Ismael Dica? ¿Dónde está Ana? Tenercia Chonca Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¡Vamos maestro! ¡Suena! Levantame la mano arriba La manito para arriba, por favor Hacemos la solita, por favor La gente tinta Tinta, tinta Y tu marca Los matrimoniales, bocadillas, guagos, cariñas Arriba la manita Arriba la manita, vuelve el papasa Que vive el amor, cariño de la Cruz Como dice Que cante Javier Dolores Soy la hoja Tres prendida Dice Que del árbol Si ha caído Que baila, que goce Como soy la mala hierba Dice, dice Todo el mundo Me desprecio Vamos a bailar de Asasoria Para que te habré querido Alberto Cruz Para que te habré amado Sin saber que tú Eras mala César Me engañaste mentirosa Sacita de la Cruz Feliz matrimonio O Alberto O Alberto Que pasa Cariño de la Cruz Con cariño Gracias a sus padrinos Gracias a todos sus familiares Sus paisanos Sus amigos ¿Por qué te habré querido? ¿Por qué te habré querido? No sé mentirosa Lo que te habré querido Ay pobre mi corazón Que cante Javier Dolores Pasas Bueno Pobre mi destino Que cante Javier Dolores Pasas Para que te habré querido Ahora para andar cantando ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Pobre mi destino! ¿Para qué yo te habré amado? Ahora para andar llorando ¡Toma mucheo, compadre! ¡Toma mucheo! Fuentecita, fuentecita ¡Fuentecita! ¿Cómo se baila en Pintuparca? ¿Cómo baila a guardar papás? ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo baila a guardar papás? ¡Cuidado con la novia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese! ¡Cintura escalera! ¿A qué hora vas a bailar oro? ¡Por favor! ¿A qué hora te vas a chorar? ¡A qué hora, a qué hora, a qué hora! Desde Pomabamba, Piscobamba, Cilindro y Culantrío ¡Bien, don Castro! ¡Seguera Lidia, se le doy! ¡Se! ¡Ey! ¡Se! ¡Ey! 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 ¡Fituberca! 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 Cintura, cadera Zapatea, zapatea Sorpresa tiene la vida, señor Rueda Cruz Mueve, papá Muevelo, muevelo, cintura, la cadera Una vueltas y dale, Zazoria Señor Elisa de Acopayo, por favor Triple A, triple A Suena Juan Antonio Pasa Señor Gato, échale agua por Clóclos El rey Y lo pones el cable Sorpresas Tiene la vida, la vida no da sorpresas Ayer era soltero y está casado Arriba, arriba Ella igual Sorpresas tiene la vida, la vida no da sorpresa Mi amigo, producciones Sorpresas tiene la vida Honorato Cruz La vida no da sorpresas Oye, Rolly Y si se es todo conmigo Y ahora te vas con otro Y ahora eres de otro Y en otra producción es ¿Dónde está? ¿Dónde está, Javito? Javier Bojodero, ¿dónde está? Toda la marcha va a salir en Vitumarca Vitumarca, Canchis, Cicuani Sorpresas tiene la vida, la vida no da sorpresa Y si se es todo conmigo Y ahora te vas con otro Y ahora eres de otro Si yo ni sufrirme borracho Es por ti, mi amor En cada vaso que brindo Se va mi corazón Si yo ni sufrirme borracho Es por ti, mi amor En cada copa que brindo Mi vida se acabó ¡Gualuerta pasa! ¡Gualuerta pasa! ¡Gualuerta pasa! ¡Karina de la Cruz! ¡Karina! ¡Karina de la Cruz! ¡Karina de la Cruz! ¡Hey! 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 ¡Qué vale Valverda Pasa! Señora Karina te está ganando Te está ganando ¡No pero ya no vamos a Puerto Maldonado! ¡Ele ando es bravo! Ese vasito se baila, sí Ese vasito se baila Ese vasito se baila Ese vasito se baila ¡Dónde, dale! Acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo Ya no gana, ya no juega Y si puede, ya no juega Pasito, Peri ¡Va la vida! ¡Gualberto, pasa! ¡Que baile, Gualberto, pasa! ¡Gracias, Marcantullo, pasa! ¡Gualberto, pasa! ¡Gracias por el agua! ¡Jusqueña! ¡Vaya, Faraón! ¡Toma, soma, toma! ¡Gracias a Perciunpiri! ¡Dónde está la Perciunpiri! ¡Mi compadre de cinta! ¡Mi compadre de cinta! ¡La familia Amosa! ¡Ey, ey, ey! ¡La familia Huancachuca! ¡Ay, ey, ey! ¡Se viene este temita que ahora está abusando mucho en el requinto! ¡Mala vida! ¡Allá! ¡La familia de la Cruz, Cruz, Cruz! ¡Dónde está la familia de la Cruz! ¡Antonio Mamani! ¡Fuelticito! ¡A bien! ¡Un salón para la Marina Chela, que no se dice nada! ¡Se parece a oro! ¡Fuelticito! Y mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Y mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Si tú te estaré pagando Ante un daño que yo hice Oye, Sandrito Si tú te estaré pagando Ante un daño que yo hice Dice que en esta vida Todo lo que se hace se paga Se paga y se paga Y se paga aquí Mala vida De esta no te escapas De aquí no te escapas Salud, malpantadio Y en celos Arriba La cerveza Arriba La gusteña Arriba Chupa rápido Chupa, compadre Leandro Castro Cuéntame si yo te he dicho Lidia Serrano Yo a ti solita te quiero Cuando a veces yo te he dicho Yo a ti solita te quiero Una sola vida tengo Que por ti yo he de perderla Una sola vida tengo Que por ti yo he de perderla Quisiera tener cuchillo Quisiera tener revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Quisiera tener cuchillo Quisiera tener revolver Quisiera tener revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Ahora Sonido Power Music Sonido Power Music Power Music Y en Nico Producciones Y en Nico Producciones ¿Dónde estáis? ¿Dónde está Ismael Tica? Rocío Chapa Y otra gente de la triple A Levante la mano Levante la mano Levante la marcha de la triple A Señor animador ¿Qué? Oye, necesaria por favor ¡Ey! 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 Ese pasito, ese pasito Teatro Castro Chupa rápido, gracias ¡Cuál es suya no puede, papi! Si ya no puedes, llamo al vecino ¡Ey! ¡Ey! ¡Argentía! ¡Eso! ¡Salud, juega bien! ¡Salud! ¡Salud, juega bien! ¡Salud! ¡Salud a los matrimonios! ¡Que también volver, papás! ¡Salud, juega bien! ¡Salud, carina! ¡Ey! 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 ¡Que tome, Karina de la Cruz! Solamente por el día que tome ¡Ey! ¡Vera Cruz! ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién tiene tu lago? ¿Quién tiene tu cuerpo? ¿Quién tiene tu pelo? ¿Quién tiene todo? ¿Quién? ¿Quién? Otro recuerdo ¡Los he hecho buenas! 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 Que tiene tus ojos, que tiene tus labios, que tiene, que tiene, que tiene Karina Latruz, que tendrá Karina, que tendrá, Dios mío, vamos Valberto a Maza, cántale Valberto a Maza, cántale, cántale Que tiene tus ojos, que tiene tus labios, que tiene tu cuerpo, que tiene tu pelo Y trato de olvidarte, pero no puedo En vez de olvidarte, y más y más me acuerdo Trato de olvidarte, pero no puedo Tomo mi cerveza, para olvidarte Cuanto más borracho, más me acuerdo de ella ¿De quién? De ella Allá Simplemente de ella Su nombre no se dice Aquel parquecito Ismael Aquella casita Dilo, 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 dilo Aquel jardincito Rocío Chauta Aquella rosita Solo ellos saben Lo que sufro por ti Solo ellos saben Lo que lloro por ti He pedido a olvidarte Y más y más me acuerdo Tomo mi cerveza ¿De grasa? Para olvidarte ¿Qué? 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 ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo tantas chiquitas siendo solterito ¡Veando Castro! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo tantas chiquitas bonitas para escoger Habiendo tantas en Pitumarca ¿Para qué te casaste? Yo llorando en la lima ¿Para qué te casaste? ¡Guarda, pasa, Carina, la cruz! ¡La tierra caída, unión, chavé! ¡Unión, unión, unión! ¡Chavay, unión, chavay! ¡Unión, chavay! ¡Unión, chavay! ¡Unión, chavay! ¿Cómo dice? ¡Acomayo, acomayo! ¡Ey! ¡Unión, chavay! ¡Unión, chavay! ¡Unión, chavay! ¡Unión, chavay! ¡Acomayo, acomayo! ¡Acomayo! ¡Para mi tierra caída con esa marca! ¡Su tierra es que me tiene todo lo que a mí! ¡La gente es Pitumarca! ¡Unión, chavay! ¡Oye, Javier! ¡La gente que ya va a Paparatura! ¡Papachiri, la avenida Papachiri! ¡Presa! ¡La gente es con... ¡Con Chachapi! ¡Con Chachapi! ¡Con Chachapi! ¡Vijachapi! ¡Japachapi! ¡Los amigos de Hilares! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Ja, ja! ¡Javier Dolores! ¡Acomayo! ¡Oye, Javier! ¡La vieja! ¡Con Chachapi! ¡La vieja! ¡Los amigos de Hilares! ¡Cintura! 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 ¡Dónde está la familia Pasa! ¡Apasa! 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 ¡Carri, Carri! ¡Miré como baila Cary! ¡Miré como baila Cary! ¡Miré como baila Cary! ¡Cuál gusto Pasa! ¡Ese es Pacito goberto! ¡Ese es Pacito goberto! ¡Ese es Pacito goberto! ¡La bolita! ¡Tres Ítosíos ¡Oye, Javier! , la joEOX ¡19! ¡Las piejas ven la exercise! María, Maradona, Villanueva, Guasito Umbiri, Mamita Marta, Papá de Grillo Otro recuerdo, tantos recuerdos, en vez de dos mujeres tres amores tuve yo 8 de septiembre, Virgen del Carpe, Virgen de Natividad con cariño, Tres Mujeres, Un Camino Tres amores, que marcaron mi vida, marcaron todo Sin llorar ¿Dónde está Melody, Katy? Y tres amores tuve yo Y que fueron mi vida entera Vamos a cantar Escúchale bien Y tres amores tuve yo Y que fueron mi vida entera La primera es mi madre La segunda es mi tierra Y tu marca La tercera fuiste tú Corazón de piedra dura Corazón de madera había tenido Ay, Dios mío Corazón volumen Ay, sonido Power Music Y a ti no producciones Sin llorar, sin llorar ¡Honorando Cruz! ¡Que vive el amor! ¡Hagamos el amor y no la guerra! ¡Honorando! Sin llorar ¿Cuál es la plaza? Otra fuente sin amato Y tu marca Caribe de la Cruz ¿Dónde está la familia Pasa y el hogar de Lima? ¿Dónde está? ¡Síguete lleno! ¡Los aposas! ¿Dónde está el don Ricardo? ¡De los nuestros escapes! ¡Y tu reserva con cariño! ¡Javier Bojomero! ¿Dónde estás? ¡De los nuestros escapes! ¡Oye Javier Bojomero! ¿Dónde estás? ¡Y tu recuerdo con cariño! ¡Levátenla mano! ¡Levátenla mano! La primera es mi madre ¡Rony! ¡Romecha! La segunda es tu marca, mi tía La tercera la dejé ¡Ay Dios mío! En la esquina de su casa ¡Era Zazoria! ¡Y mi tres amores de ti no están! ¡Y yo me voy lejos lejos de aquí! ¡Ojalá nunca sufra mi amor! Mientras yo trato de olvidarte Mientras mi vida se acaba ya ¡Y mi tres amores de ti no están! ¡Y yo me voy lejos lejos de aquí! ¡Ojalá nunca sufra mi amor! ¡Mientras yo trato de olvidarte! Mientras mi vida se acaba ya ¡Ahora! ¡Esa vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Vuelver no pasa! ¡Ruega la cruz! ¡Sombre! ¡Aquí no vas a tocar el arco! ¡Allá! ¡Ruega! 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 ¡Así como dice cualbeta pasa! ¡Buenaわか! ¡Ahí! ¡Chupa rápido! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa rapido! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chupa, rapido! ¡Chupa! ¡Chupa, rapido! ¡Enborracha que! ¡Ey! 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 ¡Bamillas! ¡Bamillas verdantes! ¡Ey! ¡Guaro, guaro, guaro! ¡Bueno, mira, guaro! ¡La gente es guasado! ¿Dónde están los apazos de Ligaínez de Lima? ¡Los apazos de acá! ¡Apazos de Liga! ¡Ey! 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 Oye, ¿dónde está la heredera de Máximo Paz de Lima? ¡Como dice! Y dulce como el limón, picante como el ají ¡A que es que se ha hecho los otros para volverte a querer! ¡Tú le saco mal limón, picante como el ají! ¡A que es que se ha hecho los otros para volverte a querer! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, cada celebración de Máximo Paz! ¡Y tu marca! ¡Y tu marca! ¡Y tu marca! ¡Perezera! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sanluce! ¡Sanluce! Rua de la Cruz, Willy Ventura, Jimena Toro y tú Javier Dolores ¡Buenos miembros! ¡Segurirte! ¡Prutención! ¡Linco Cariño! ¡Qué rico! ¡Sápate Adito! ¡Y Maestita! ¡Sólo para ti, para ti, para ti! Yo te compré tu zapato, yo te compré tu velito Para que bailes su amigo, no pa' que goces como el otro Yo te compré tu zapato, yo te compré tu velito Para que bailes su amigo, no pa' que goces como el otro ¡Lucía Ochoca! ¡Vámonos a la serenera de Rocío Paz! ¡El Golfo del Arco! ¡Y ahí llegó el gato desde el puerto para tomar un disque! ¡Eversito Alto! ¿Cuál vez va a pasar? Gracias Eversito, como la coordinación que ha sido ¡Eh! ¡Eh! ¡Chumba Rápido! ¡Los aviones! ¡Resuelvo! ¡Seguridad privada del niño! ¡Segurite! ¡Pacá! 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 ¡ ¡Chintura! ¡Venita vaca! ¡Ay! ¡Y tu marca! ¡Y tu marca! ¡Y tu marca! ¡Oye! ¡Guadiel Bojonero! ¡Venito! ¡Venito! ¡Y tu marca! 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 ¡Y su gualberta! ¡Galberta Pasa! ¡Y lo va a ser! ¡Y su carina! ¡Galberta Pasa! ¡Galberta Pasa! ¡Hijo privilegio de Pitumánica! La tierra que nos vio nacer La tierra que vio la conquista de Gualberta Pasa Paso a paso ¡Ah! ¡Y hoy por hoy! Gracias a ellos Gualberta Pasa es lo que es ¿Dónde está Pitumánica? ¡Ah, señoras! Levante la mano a la gente para Dios a Pitumánica Levanten los vacinos por favor ¡Galberta Pasa!